Hola chicos, vamos a descubrir cuál es la organización territorial de España. ¿De acuerdo? Según la Constitución, el territorio del Estado español se organiza en comunidades autónomas, en provincias y en municipios. España tiene 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Aparte, cada comunidad autónoma tiene una capital y una o varias provincias. Cada comunidad autónoma se gobierna por medio de sus propias instituciones y estas instituciones establecen su Estatuto de Autonomía. Las instituciones autonómicas suelen ser el Parlamento Autonómico o Poder Legislativo, como en España, Gobierno Autonómico, Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia o Poder Judicial. Parlamento Autonómico crea las leyes, Gobierno aplica las leyes, Tribunal vigila que las leyes se cumplan para todos. ¿Qué es el Estatuto de Autonomía? La norma básica de las comunidades autónomas. En cada estatuto aparecen estas instituciones que te he dicho, las competencias que tiene la autonomía, por ejemplo, hay autonomías que deciden sobre la educación y hay autonomías que no, que eso lo decide el Gobierno Central. El Estatuto de Autonomía también habla sobre las lenguas oficiales, los símbolos de la comunidad, como la bandera y el himno, y los límites territoriales, donde empieza y donde acaba esa comunidad autónoma. Aquí tenemos un mapa provincial de España, ¿verdad? con todas las provincias, Cáceres, Cuenca, Huesca, Granada, un montón de provincias. Exactamente 50 provincias, más de 8.000 municipios. Los municipios o localidades son las unidades territoriales básicas. Están gobernados por ayuntamientos. El ayuntamiento está gobernado por el alcalde y tiene su equipo de trabajo, los concejales. Las provincias son agrupaciones de distintos municipios y normalmente la capital es el municipio más importante. La institución de gobierno de cara a provincia es la diputación, ¿vale? Y en la diputación, igual que en los ayuntamientos, están elegidas las personas que trabajan allí, ¿vale? En este caso, en la diputación trabajan personas elegidas por los ayuntamientos, personas que se ha visto que son responsables. En España también hay gran diversidad lingüística. Fíjate, en todas estas comunidades autónomas se habla el castellano. En estas, además del castellano, el euskera. En estas, además del castellano, el catalán, valenciano, mallorquín, como queramos llamarlo cada uno. En estas, el gallego, ¿vale? En España hay una gran variedad de lenguas y también una gran variedad de culturas, costumbres y tradiciones de los distintos pueblos, modos de vida, zonas de campo será vida más artesanal o cultivar la tierra, en grandes ciudades será distinto, o patrimonio arquitectónico, como restos de templos romanos, catedrales, palacios, ¿vale? En España también hay una gran diversidad cultural. En España, para elegir a los representantes, cada cuatro años se celebran elecciones. Elecciones municipales para la localidad. Se elige al alcalde y a los concejales del ayuntamiento. A nivel de la comunidad autónoma, elecciones autonómicas, ¿de acuerdo? Se elige al presidente autonómico y a los miembros del parlamento autonómico. Y también las elecciones generales. Se elige al presidente del gobierno, a los deputados y a los senadores. Normalmente no suele ser a la vez, si no sería mucho lío. Repasamos. España es un estado europeo, situado en el suroeste de Europa. De acuerdo con la Constitución, el territorio del Estado español se organiza en comunidades autónomas, provincias y municipios. 50 provincias, más de 8.000 municipios. ¿Y cuántas comunidades autónomas hay? Investígalo. Hasta pronto.